Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente, no sé por favor Por fin te tengo de pronto, dime tú loco Hey, hey, yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero La gracia por última vez Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de Chamaquitos Si rompo el hielo, después yo lo derrito Está fría como Denver, porque es pena de carnero Te pillo, compro la cuerda y estoy tu canero Y no te vas a instarlo, pero es la menos Yo sé que estoy con él, pero no me das cero Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tu foto, guarda en el cel A veces pienso lo que pudo ser Hey, 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 pa' que es pena de amor Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que enamore Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Hey, hey, yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por última Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Hey Y decirte I love you Pero eres el culote en Peinock Tú sabes que el nene no se percea, ay, yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me desea, no me voy a poder, las cenizas quedan Que tú me olvides, no creo que pueda, te hiciste un update y yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente, no sé por qué Por fin te tengo de frente, dime qué es lo que es Ese culo que me dame que ayer, que ayer, que ayer Porque yo quiero una prueba Ese culo que me dame que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Pa' que en el de por el de por el de por el de Gracias por ver el video